que nosotros distribuimos y que vendemos desde ya cerca de 80 años que tenemos como empresa. Obviamente primero pues vamos a empezar con los saludos que desde temprano la gente empezó a conectarse, a entrar y bueno primero encontramos aquí saludos a Juan Antonio Rodríguez desde Monterrey, saludos también a Asler Machaca Paredes desde Perú, a nuestros hermanos en Perú les agradecemos el tiempo y bueno pues qué bueno que se están conectando. También queremos agradecerles a bueno a Carla Aguilar desde la UNAM que se están conectando también bien evidentemente las personas y pues yo soy egresado de la UNAM que entren buenos para saber más de los equipos probablemente algunas técnicas, temas de tesis y todo este tema. A Juan Carlos Aguilar Arpais desde Teapa, Tabasco del ITSS y bueno saludos en inglés al CTS de Yauquemecan, a Tarsia Tuesta Chávez de Guía, el FIC en Perú, en la Universidad de Perú también, o sea hay varios en Perú que nos están viendo, en Mérida, a Veracruz, al Instituto Tecnológico de Acayucan, a Oaxaca, el Instituto Tecnológico de la Mixteca, a saludos a Escobedo, a Nuevo León, a Perú también, al UNJFSC, perdón, a saludos a Ecuador también, a Salamanca, Guanajuato, a Campeche, al Instituto Tecnológico de Chiná, de Campeche, al TEC-NM de Roque, a Morelia, a Aguascalientes, a Monterrey, a Disiva, al Estado Autónoma del Estado de Hidalgo, desde Argentina, no bueno pues ahora sí parece más un encuentro latinoamericano, nos están viendo desde Perú, Ecuador, Argentina, varias partes de Ecuador, de Temapache, Álamo Temapache, Coahuila, bueno pues es que hay que poder decir, que realmente el tema además es un tema que interesa mucho, el tema de la textura, el tema de pues todos estos comentarios que nos va a hacer nuestro compañero Tairis, que ya tiene muchos años de experiencia con nosotros, y bueno el día de hoy veremos entonces análisis de textura, por el maestro en ingeniería petroquímica Tairis Flores, que es especialista de la marca Brookfield en Equipar, desde hace ya como unos 6, 7 años, entonces bueno pues qué más decir que la trayectoria que tiene y el conocimiento es bastante amplio, y bueno pues agradecemos que sea, bueno para algunos países ya seguramente es un poco tarde, pero para nosotros no, y bueno cierro con saludos a Puebla, al Estado de México, y a Bolivia también que están con nosotros, entonces Tairis, ah por cierto, cuando antes de empezar lo que son la sesión de preguntas y respuestas, se les pide a todos que den el clic a lo que es el SurbiMonkey, ahí aparecerá un cuestionario, si quieren alguna constancia, es la única forma de obtener constancia, a través de ese registro, y ahí viene obviamente el correo en el que lo vamos a enviar, pero además les pedimos por favor los datos como quieren que aparezca en su constancia, no habrá otra forma, porque yo no sé realmente sus apellidos, o si tienen otro nombre, entonces así como ustedes nos lo coloquen, así es como nosotros lo vamos a poner en su constancia y se lo vamos a mandar por correo, no va a ser por medio del chat, solamente va a ser a través del SurbiMonkey, y eso es cuando empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues quitando todo esto, agradezco a todos el tiempo y la dedicación que nos dan, y bueno, pues Tairis, agradecemos pues que nos transmitas este conocimiento, y comenzamos. Hola, buenos días, gracias Cris por la presentación, y pues bueno, nuevamente es grato escuchar que nos están viendo desde otros países, y pues qué mejor que conocer el día de hoy, pues un equipo que como lo mencionaron hace un momento es bastante versátil, que hoy en día está teniendo pues bastantes aplicaciones, y pues respecto a esto, hoy tocaremos una de las más solicitadas, que es la famosa prueba de Bloom. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación, ahorita en unos segunditos aparecerá un slide en su pantalla, y podremos comenzar oficialmente este webinar de análisis de textura. Entonces, nuevamente me presento, mi nombre es Tairis Flores, yo soy el especialista de la línea Brookfield en Equipar para México, y pues esta semana, que como lo dice el título de esta semana de la industria alimentaria, pues vamos a tocar este tema de webinar de análisis de textura en alimentos. Entonces, siempre es bueno comenzar con una pregunta, y la pregunta obligada de este webinar es, qué es la textura, ¿no? Nosotros siempre nos hacemos este planteamiento, ¿no? Inclusive cuando yo doy alguna plática con alguno de los usuarios que tiene dudas con el equipo, es con la misma pregunta que inicio, qué es la textura para ustedes, y en este caso pues es una prueba que nosotros realmente pues convivimos con ella en nuestro día a día, ¿no? Vamos a leer el siguiente enunciado, y de ahí pues vamos a ir aterrizando, ¿no? En este caso, ¿por qué digo que es día a día, no? Porque es una cualidad sensorial que cubre todas las respuestas kinestésicas de los alimentos. Entonces, ¿a qué llevamos con esta palabra, no? Cuando estamos hablando de pruebas kinestésicas, como lo dice en la parte de abajo, que es una palabra que viene del griego, que significa movimiento y sensación, pues nosotros interactuamos con los alimentos en el día a día, ¿no? Desde que a lo mejor en la mañana tomamos alguna fruta para tener nuestro desayuno, como puede ser una manzana, puede ser una naranja, una mandarina, puede ser también un plátano, etcétera, pues desde ahí estamos teniendo una percepción sensorial, ¿no? No sé si les ha pasado cuando van al desayuno, buffet de algún hotel, pues buscan y ustedes en esa búsqueda están viendo la fruta que llene pues ciertas características, ¿no? Y una de ellas, pues lo primero que hacemos es llegar y tocarla, ¿no? Entonces, esta es una propiedad sensorial que nosotros estamos buscando a través de una prueba pues kinestésica, ¿por qué? Porque aplicamos un movimiento, ¿no? Normalmente hacemos una extrusión del alimento y pues nosotros determinamos con base en nuestra experiencia o como dicen las abuelitas, ¿no? Si quieres un jitomate que te dure para toda la semana, pues agarra el más duro, ¿no? Si quieres algo para el día, pues agarra el que esté más aguadito, el que esté más blando para que, pues bueno, si vas a hacer una salsa, pues lo puedas aprovechar, ¿no? Entonces, este conocimiento que a la pareciera que no tiene una base, pues realmente sí la tiene, no tiene un sustento. Lamentablemente, pues nosotros como seres humanos, pues tenemos que guiarnos por esta percepción sensorial, lo cual pues nos limita en ciertas cosas que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, parte de la textura, pues como lo acabo de mencionar, es que es una propiedad sensorial y como lo dice el enunciado en la parte de abajo, ¿no? La textura no es una propiedad definida de forma única, ¿no? En este caso, algunas propiedades de los alimentos son detectados indirectamente como atributos de textura, como puede ser módulos elásticos, efectos de ruptura y viscosidad, ¿no? Entonces, no nos limitamos solamente a lo que acabo de mencionar, sino que podemos obtener alguna información de forma indirecta, ¿no? Entonces, bueno, una vez aterrizado qué es la textura, pues vamos a partir a nuestra siguiente diapositiva, ¿no? El concepto de textura, ¿no? ¿De dónde sale este concepto, no? El primer punto que nos indica, ¿no? Que se deriva o es parte de la reacción del alimento a un estrés aplicado, ¿no? Como yo se los mencionaba, ya sea que yo lo empiece a hacer un movimiento de extrusión, o sea que lo empiece a apretar, o inclusive cuando yo me lo llevo a la boca y estoy haciendo el movimiento con mi mandíbula, estoy haciendo un estrés aplicado, ¿no? Entonces, a través de este tipo de pruebas, yo puedo determinar propiedades como lo son la dureza, la firmeza, la adhesividad, la cohesividad, la gomosidad, elasticidad o viscosidad del producto. Pero volvemos al punto de hace un rato, ¿no? Yo no tengo una forma de cuantificarlo. Solamente puedo guiarme por la percepción sensorial y por las experiencias que yo haya tenido en el pasado para decir si es un alimento que entra dentro de las condiciones o de los parámetros propios que yo tengo de decir si está bueno o está malo, ¿no? El punto número dos, todo esto parte de la estructura del alimento, o sea, las propiedades que pueden tener mencionadas en la parte de arriba, pues, son parte de la misma estructura, ¿no? Del alimento, como lo puede ser una goma, ¿no? Aquí en México tenemos de diferentes variedades de gomitas, de sabores, de colores, etcétera, inclusive gomas enchiladas y pues bueno, a la hora de estar formulando, pues, puede darse una propiedad de estas que acabamos de mencionar, pero pues que son parte del mismo alimento, ¿no? Tenemos que modificarlas, pero en la formulación, ¿no? Ahora, el punto número tres es detectada por varios sentidos, pero principalmente el que siempre va a destacar es el sentido del tacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde vamos a hacer nosotros, pues, una compresión, una, vamos a ejercer una presión sobre la muestra deseada, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a nosotros a conocer lo que es el concepto de textura y que, como yo se los dije, ¿no? Convivimos con él en el día a día. Ahora, ¿para qué nos sirve la textura, no? El punto número uno es una prueba empírica. ¿A qué llevamos con esto, no? Mide los parámetros y los expresa en unidades fundamentales. Como yo lo decía, ¿no? Yo no puedo hacer una medición y decir propiamente, no, estoy aplicando una fuerza de 50 gramos sobre esta naranja porque yo propiamente, pues, no tengo esa cualidad, ¿no? Sin embargo, es lo que nos lleva al desarrollo de equipos, ¿no? En este caso, los analizadores de textura, que sí miden los parámetros y los expresan en unidades, ¿no? Podemos referir a ciertas condiciones de prueba, ¿no? De ahí de por qué existen una amplia variedad de probadores y que unos, pues, destacan para algunas industrias respecto a otras, ¿no? Y finalmente, ¿no? Los resultados se correlacionan con el desempeño de las muestras. El otro punto es una prueba mecánica controlada a condiciones específicas. Todo esto lo voy a controlar, ¿por qué? Porque ya tengo un instrumento, ya no dependo de la parte humana, ¿no? ¿Por qué? Y hay que resaltar esta parte, ¿no? Hace muchos años, realmente las pruebas de textura se daban a través de una persona que estaba específicamente delimitada en el área, en particular de la empresa, para hacer los análisis de textura, ¿no? Lo cual, pues, al paso del tiempo, sí nos lleva a decir qué tan buena repetibilidad puede tener el resultado, ¿no? ¿Por qué hago este punto aquí o esta mención en esta parte del slide, ¿no? Porque nosotros al tener diferentes emociones no controlamos a veces nuestra fuerza, ¿no? Parece mentira, pero no es lo mismo hacer una prueba de extrusión ejercida por una persona que está enojada a una que está contenta, ¿no? Inclusive no le podemos pedir que tenga la misma repetibilidad si quizás ese día esta persona tuvo un día excelente o tuvo un día pésimo en el cual, pues, no va a tener un control y por lo tanto no va a poder correlacionar y decir, ¿sabes qué? Este producto pasa o no. Esto fue lo que llevó al que se desarrollaran estos equipos, los analizadores de textura, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden mantener o se pueden controlar las pruebas de una forma mecánica y con una condición específica. El equipo al final del día no va a tener un sentimiento como tal y va a ser un impedimento para que pueda realizar la prueba. Entonces, de ahí del porqué es que estas pruebas deben de tener condiciones controladas y específicas, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos entablar con este tipo de pruebas, no? Nosotros intentamos establecer una relación entre, como lo dice el slide, cuantitativo. ¿Por qué? Porque mide una propiedad física de una muestra y una parte subjetiva. Las propiedades sensoriales tales como tocar o apretar, ¿no? Entonces, una vez pasando este slide, ¿qué es lo que viene, no? El analizador de textura. Lo que nosotros estamos viendo en este slide es una prueba que está haciendo una persona que está sujetando una pelota con sus manos, ¿no? Si lo quieren ver un poquito más de escala, pues podría ser quizás una naranja, pongámoslo como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que hace el analizador de textura? El analizador de textura comprime o tensa las muestras, ¿no? Va solamente en ese sentido. Si ustedes lo ven directamente en algún equipo, va hacia arriba o va hacia abajo. Son las únicas dos posibilidades que tengo para un equipo de estas características, ¿no? Por eso es que dice aquí, el analizador de textura básicamente empuja y o jala la muestra de una forma controlada, ¿no? De ahí del por qué, pues tomamos el ejemplo de la naranja, ¿no? Yo podría tomar cualquier fruta en este caso, pues el ejemplo es con una naranja, porque su superficie, pues es muy fácil de manipular directamente, inclusive con una sola mano, y lo que nosotros hacemos a la hora de palpar o a la hora de mover esa naranja, pues estamos aplicando algún estrés, ¿no? Inclusive, pues como yo lo decía, ¿no? Normalmente cuando vamos a escoger la fruta o la verdura, pues es lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Vemos si esta cumple con las características sensoriales que nosotros tenemos, pero para alguna empresa de liberar el producto podría hacerse con un analizador de textura. Como ejemplo, ¿no? Este equipo, el analizador de textura que nosotros tenemos, que es el CTX, en Estados Unidos lo ocupa una empresa que se dedica a la venta de papas, ¿no? Ellos son proveedores de una de las cadenas de alimentos más grandes, y pues las famosas papas, pues tienen que pasar por una prueba de análisis de textura, ¿no? Entonces, se recolectan las papas en el campo, se hace una prueba de análisis de textura, se lleva la condición, o sea, lo que se busca es ver si las papas son frescas, qué tan buenas están o no, para poderlas enviarlas, y ahora sí que estas se procesen, y tengamos nuestras famosas papas fritas en la mesa cuando nosotros vamos a hacer una compra en estas cadenas de alimentos rápidos, ¿no? Entonces, es una de las tantas aplicaciones que puede tener, pero pues como yo lo menciono, ¿no? En el día a día, si pusiéramos a una persona a decir qué papa está buena o no, pues no lo podríamos tener tan controlado, ¿no? Sin embargo, con el equipo es lo que se busca, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos es una prueba mecánica aplicando un estrés sobre la muestra. Y aquí es lo que nos lleva, ¿no? Lo que ustedes están viendo en el slide es nuestro analizador de textura CTX, ¿no? Aquí para hacerlo un poquito, pues, más didáctico, que es lo que buscamos ejemplificar, ¿no? La matriz o la tarjeta de control que tiene nuestro equipo, que está en la parte superior, que es donde se ve la pantalla, lo que busca simular son las percepciones sensoriales que nosotros tenemos, ¿dónde? Pues en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros a través de los sentidos, principalmente del tacto, como se mencionó, es que llegamos a esta decisión. Sin embargo, pues no lo podemos cuantificar, pero nuestro equipo sí puede cuantificar, que puede dar un valor numérico a través de la prueba que nosotros debemos de realizar, ya sea de compresión o de tensión. Y los probadores que aparecen del lado derecho de su pantalla, lo que buscan simular, pues son estas pruebas, ¿no? Ya sea un dedo, ya sea un peine, ya sea un cuchillo, etcétera, ¿no? Es lo que buscan simular, ¿no? Al final del día, esto es una relación simbiótica, ¿no? Entre lo que yo quiero simular con lo que voy a reportar, ¿no? Entonces es por eso que tenemos ahí al famosísimo Einstein señalando, pues, su cabeza y del otro lado tenemos un dedo haciendo la parte sensorial sobre la pantalla de algún dispositivo, ¿no? Los probadores lo que hacen es imitar. Eso es lo que va a suceder. ¿De ahí del por qué? Pues es que tenemos una amplia y diferente gama de probadores, ¿no? Aquí hay solamente algunos ejemplos, los voy a mencionar. En el primero lo que vemos es una prueba que es para el área de cosmética, que es la prueba del lipstick cantilever. Es una prueba especial para medir la firmeza y la dureza de los lápices labiales que utilizan las señoritas para pintarse la boca, ¿no? En este caso, estos lápices labiales, pues, deben de tener una cierta firmeza, pero también una cierta dureza que les permita a ellas que puedan ejercer la presión sin que éste se rompa. Pero para llegar a conocer esas condiciones, yo necesito probar primero este producto con un probador especial para conocer esos valores. En el otro, lo que buscamos es imitar cuando estamos rayando un queso, ¿no? Lo que estamos ejerciendo es un estrés sobre la muestra, en este caso, que es un cubo de queso y conocer la fuerza que hay que aplicar, pues, para rayarlo, ¿no? O para cortarlo. Entonces, es una prueba muy común dentro del área de alimentos. La otra es una prueba que se llama peeling test, ¿no? En este caso, pues, podría decirse que es como el despellejamiento, es quitarle la película a estos envases que nosotros conocemos que están dentro de diferentes industrias, como pueden ser los yogurts, las cremas, etcétera, ¿no? Muestras que vienen en un envase, que vienen selladas con una película, pero que a veces nos cuesta trabajo el poder liberar esa película del envase. Entonces, para que no cueste, o para que, mejor dicho, cuantificar esa fuerza necesaria y que yo, cuando usuario esté retirando esa película, no la vaya a romper, o que a lo mejor ejercí demasiada fuerza y, pues, se va simplemente por un solo lado, hay una prueba que se realiza con el probador que están viendo en pantalla, ¿no? Es para cuantificar esa fuerza necesaria y ver si mi empaque, pues, tiene una buena salida o una buena retirada del envase para poderlo, pues, ahora sí que consumir, ¿no? La otra prueba que tenemos es una prueba también muy común dentro del área de alimentos. Es un probador que se llama como la cama de tres puntos, triple point bet. En este caso, esta cama de tres puntos es muy común verla cuando estamos haciendo el análisis en galletas, en barras alimenticias, ¿no? Este tipo de pruebas, pues, requieren que mi muestra quede totalmente, pues, en una, como simular una cama que esté suspendida, pero voy a hacer la presión o voy a ejercer el estrés justamente a la mitad para conocer la fuerza necesaria, pues, para romperla, ¿no? Como lo está simulando el probador, lo que yo busco hacer es lo que está en la parte de abajo, ¿no? Porque, pues, que muchas veces no faltará que, oye, te quiero compartir un pedazo de esta, de esta barra energética o de esta galleta y normalmente lo que nosotros es partirla, ¿no? En dos. Entonces, hay veces que decimos, oye, esta galleta está un poco dura, también está dando un indicador de calidad de la galleta. A lo mejor la galleta no tendría que estar tan dura, pero tampoco tendría que estar tan floja, tan aguada, ¿no? Entonces, a través de este probador, pues, vamos a conocer esa fuerza. Y finalmente, ¿no? El otro probador que se está mostrando al final es un probador de acrílico esférico. Este probador de acrílico esférico lo que busca simular es el contacto de los dedos de nuestra mano cuando estamos haciendo presión, ¿sobre qué? Pues, sobre una masa, ¿no? Nosotros lo que normalmente vemos, pues, queremos conocer la elasticidad, la elongación que se le puede producir a esta masa y todo esto lo logramos, pues, simulándolo a través de nuestro analizador de textura, ¿no? Entonces, solamente son algunos de los accesorios que podemos nosotros aplicar dentro de nuestro analizador de textura que tiene una amplia gama, pero, pues, que cada uno, como yo lo mencioné y como lo dice el slide, busca imitar alguna característica para nosotros conocer este parámetro de fuerza aplicable, ¿no? Ahora, ya vi que existen diferentes probadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pues, principalmente, el conocer cómo empezar una prueba de textura, ¿no? Como lo dice el slide. Y lo está subrayando ahorita el slide, es identificar la condición de fluidez de nuestra muestra, ¿no? En muchos lados llevamos esta condición a de, oye, ¿puedo ocupar un viscosímetro y un analizador de textura? Y, pues, bueno, la respuesta es, el viscosímetro está diseñado para trabajar con muestras fluidas. Realmente ese es el principio, ¿no? La viscosidad es la oposición de un fluido al movimiento. Entonces, y, pues, realmente a mí el parámetro ahí de análisis de textura como que no me es tan palpable de él porque es que yo debo de primero conocer esta característica, ¿no? Para fluidos, poco fluidos, como lo dice su nombre, o fluidez escasa o nula, quizás es más viable el uso de un analizador de textura. Entonces, primero hay que identificar esta condición para ver qué equipo es el que más me conviene, ¿no? Entonces, como lo menciono, si ven que su muestra de plano es un líquido, lo más conveniente es utilizar un viscosímetro. Si ustedes ven que su muestra es un sólido o un sólido suave, lo conveniente es hacer un parámetro de análisis de textura. Ahora, ya identifiqué cuándo voy a ocupar mi analizador o no. La pregunta que viene es, ¿cómo escoger el probador indicado? Normalmente siempre es como que una de las preguntas cotidianas, ¿no? Oye, pues, ¿qué es lo que me recomiendas hacer? Y la respuesta es, bueno, ¿qué es lo que tú buscas imitar? Al final del día, ahorita yo te estoy dando el background, te estoy diciendo todo lo previo para llegar a la conclusión de esta pregunta. Como yo lo mencioné, lo que busca el equipo es imitar. Como ejemplo, voy a citar, hay un probador que se ocupa en la parte farmacéutica que es para medir la fuerza necesaria para romper el blister donde vienen nuestras pastillas, ¿no? Nosotros vamos a una farmacia, compramos un producto, un medicamento y normalmente, pues, viene empacado, ¿no? Viene en un blister. Hay blisters que vienen de verdad a veces muy duros y que quizás para una persona mayor, una persona que probablemente ya tenga artritis, le cueste trabajo hacer esa ruptura del blister. Entonces, para facilitar la ruptura y la salida del medicamento, previo se puede hacer una prueba sobre el blister para ver qué cantidad de fuerza necesito yo aplicar para liberar esa pastilla de ese blister, ¿no? Entonces, ahí estoy buscando simular algo. Hay otros probadores que, por ejemplo, uno que no es muy comercial, pero existe para el área de cosméticos, que es yo quiero medir la cantidad de fuerza aplicada en una crema o en un shampoo para el cabello. Entonces, lo que busca este probador es medir esa fuerza. Se coloca una peluca, literal, se le aplica la muestra en este caso de shampoo o crema y con un peine va midiendo esa fuerza, ¿no? Para el área de alimentos, oye, sabes que yo tengo una pizza, pero sabes que la masa de la pizza, pues no sé si está muy tiesa, si está muy dura, ¿qué me recomiendas, no? Hay un probador en el cual hacemos una probeta con la pizza como tal y medimos la fuerza necesaria para hacer la ruptura de esta masa ya con la pizza preparada. Oye, ¿sabes qué? Pues yo me dedico a la parte de papas fritas, ¿no? ¿Qué es lo que me puede recomendar? Bueno, hay un probador especial que simula diferentes modos de penetración sobre una papa frita. Inclusive puedes poner como cinco alineadas para que tú midas y cada una de ellas pues cumple con este parámetro, ¿no? Y así hay una cantidad bastante amplia de accesorios, solo por mencionar otros adicionales a los que ya vimos, ¿no? Entonces aquí al final del día es, ¿sabes qué? Yo busco simular algo, ¿qué es lo que más se parece a esto que busco simular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el enunciado, no? Seleccionar aquel probador o accesorio que nos permita manipular la fuerza y condición de la prueba para replicar el proceso y las condiciones de manejo del producto, como lo mencioné, lo que busco imitar. Aquel que simule algún efecto especial en la muestra, ejemplo, fractura o tensión o romper por compresión, ¿no? Simplemente es lo que vamos a tener que buscar, ¿qué es lo que mejor imita la prueba que yo deseo, pues, establecer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener de producto final para poderlo imitar? Esta es la respuesta a esa pregunta. Y bueno, ¿qué consideraciones debo de tener yo para una prueba exitosa, no? Ya vimos todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, pues, definir las variables en mi instrumento, no? Como ya lo vimos, hay una gama muy amplia de accesorios y no solamente depende del accesorio, depende de las siguientes condiciones que vamos a ver, ¿no? Primeramente, pues, ya lo que mencionamos, el accesorio puede variar. Dos, el tipo de prueba que yo voy a realizar, ya sea una prueba de compresión, una prueba de ruptura, un análisis de perfil de alimentos o el famosísimo TPA en inglés, una prueba Bloom, una prueba por ciclos, ¿no? Ok, ya definí la prueba. Ahora, ¿qué debo definir, no? El tipo de objetivo que yo quiero tener, a lo mejor es por distancia, a lo mejor es por porcentaje de deformación, a lo mejor es por una cantidad de fuerza aplicada. Finalmente, la velocidad a la cual yo quiero aplicar esas características, ¿no? Ya sea de distancia, deformación o carga, con el accesorio seleccionado y con la prueba configurada, ¿no? A lo mejor creo que sea una prueba rápida, a lo mejor creo que sea una prueba lenta. Normalmente, en alimentos, lo que buscamos simular es, pues, la velocidad en la cual yo voy a deformar el alimento cuando lo estoy masticando, pero es solo un ejemplo. Puede haber pruebas rápidas o pruebas lentas, como lo dice aquí el slide, ¿no? Esto va a depender de lo que yo quiera encontrar, ¿no? En la literatura ustedes van a encontrar diferentes velocidades de prueba, ¿no? Normalmente, y la recomendación es cuando yo estoy empezando, pues, yo les recomiendo trabajar con un milímetro sobre segundo, pero hay veces en que la literatura dice, ¿sabes qué? Se ha encontrado que la velocidad para masticar de la mandíbula es de ocho milímetros sobre segundo. Ah, ok, eres libre de colocarlo, pero, pues, a lo mejor te vas al caso contrario, ¿no? Quieres algo que sea muy lento porque quieres ver las fracturas que se van a generar, a lo mejor, en una prueba, en un pan, en un pan, ya que está listo para su consumo, y, pues, quiero ver cómo se van fracturando, pues, las láminas, o si tiene mucho aire el pan, la masa guardó mucho aire, pues, quiero ver identificado, ¿no? Si hago una prueba rápida, quizás el equipo no lo va a censar, conviene hacer, pues, una prueba lenta, ¿no? Y hay un parámetro importante también que es la carga de activación, ¿no? En este caso también se le conoce como el trigger, ¿no? O gatillo en español, no traduciéndolo al castellano, es un gatillo, ¿no? Y no es que tenga un gatillo propiamente el equipo, ¿no? La carga de activación es para estandarizar mi muestra, ¿no? Normalmente, cuando nosotros tenemos, a lo mejor, voy a poner como ejemplo, una crema de cacahuate, o a nuestros amigos que están en Sudamérica, un dulce de leche, cuando yo voy a probarlo, pues, normalmente, a veces no podemos homogenizar la tapa o el recipiente donde está contenido este producto, ¿no? Entonces, lo que yo hago es coloco una carga de activación para que cuando el probador alcance una cierta fuerza, el equipo, ahora sí, diga, ya está homogénea la superficie y yo pueda continuar con mi ejercicio, ¿no? Al final del día, esto es, como les digo, para homogenizar y estandarizar las condiciones de la prueba. Por eso, pues, la carga de activación puede variar, ¿no? Y bueno, dentro de estas cosas, ¿qué es lo que hay, no? Hay unos efectos que nosotros podemos generar dependiendo el tipo de probador, ¿no? En este caso, el primero que se muestra en el slide es el edge effect, ¿no? O efecto de borde en español. Como ustedes lo están viendo en la pantalla, es cuando el probador es menor en tamaño a la muestra. Entonces, el efecto de borde como tal es, como yo estoy ejerciendo una presión sobre una muestra que es mayor, pues, sí, va a existir un efecto o una carga repartida sobre los bordes de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer, no? La causa, como ya lo mencioné, es esta, ¿no? El tamaño del probador en la muestra. La recomendación es que, por lo menos, la muestra o el lugar donde esté contenida la muestra sea dos veces mayor al diámetro del probador usado. O sea, que no esté, pues, totalmente ajustado al tamaño del probador para evitar este tipo de problemas, ¿no? Luego está el base effect, el efecto de base, ¿no? A lo mejor yo tengo una muestra que puedo colocar sobre una base, pero es muy pequeña la muestra. Entonces, ¿cómo voy a evitar este efecto de base, no? Aquí la recomendación es que la muestra y el probador deben de tener una cierta interacción y esta cual debe ser que el probador solamente interactúe con el 65% del tamaño de nuestra muestra. No lo puedo llevar más allá porque si yo la llevo arriba de este límite, que es lo que voy a generar, pues, un efecto de base, la fuerza se va a repartir, como lo dice su nombre, sobre la base donde está colocado nuestra muestra, ¿no? Entonces, esto es una forma de evitar el base effect o efecto de base. Y finalmente, ¿no? El efecto en la superficie o surface effect. En este caso, el efecto en la superficie es cuando nosotros tenemos una muestra que no está bien estandarizada. Normalmente, pues, son muestras que son tipo sólido suave, ¿no? Una crema, lo mencioné hace rato, un dulce de leche, una cajeta, una mermelada. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para que la muestra sea homogénea en toda esta superficie? Pues, yo lo que debo de generar es una carga de activación alta para que la superficie o esos picos que aparecen ahí en el slide desaparezcan y ahora sí sea repartida la fuerza y pueda ejercer una prueba de manera correcta. Entonces, esta es la forma de evitar el famoso surface effect. Y bueno, antes de todo esto, pues, bueno, mejor dicho, después de todo esto, es el conocer los siguientes parámetros, ¿no? Estas son las reglas básicas, ¿no? Normalmente, cuando damos la parte de viscosidad, mencionamos que hay la regla de las tres S's. En el caso de textura, no es como tal la regla de las tres S's, pero estos parámetros de tres que vienen en tres pasos nos van a ayudar a definir una correcta prueba de textura, ¿no? Esto es como una regla que nosotros podemos utilizar para guiarnos, para ejecutar nuestra prueba. El primero es, ¿dónde voy a empezar, no? A partir de qué punto es que yo voy a comenzar mi análisis. Punto número dos, ¿qué tan lejos quiero ir? ¿Hasta dónde quiero penetrar la muestra? ¿Hasta dónde la quiero tensar? ¿Por qué se nos está preguntando esto, no? Como lo vimos, si yo quiero evitar un base effect, ya sé que no puedo irme más allá del 65%. Entonces, es bueno decirle al equipo hasta dónde quiero llegar. Y finalmente, ¿qué tan rápido quiero ser? Si mi prueba es una lenta o es una prueba rápida, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Pues por las condiciones que yo deseo buscar, ¿no? Conociendo estos, o mejor dicho, estandarizando estos tres puntos, es que yo puedo empezar una correcta prueba de análisis de textura. Solamente recuérdenlos, apúntenlos, apúntenlos, y esto les va a ser de buena guía para que ustedes puedan definir sus metodologías a la hora de hacer un análisis de textura. La velocidad de la prueba, como lo mencionábamos, ¿no? La velocidad puede ser variable. Yo se los estoy colocando aquí. Existen diferentes formas de medir, de cuantificarla, y como yo lo decía, ¿no? La literatura, pues siempre va a estar de un punto a otro, ¿no? Normalmente, aquí esto es algo estandarizado, no significa que esté escrito sobre piedra, pero son ejemplos que se pueden llegar a ver a la hora de que ustedes estén definiendo la fuerza, ¿no? Perdón, la velocidad. En este caso, pues bueno, se recomienda que la velocidad para una prueba de TPA o APT en español, análisis de perfil de textura, sea de un milímetro sobre segundo. Para la prueba de Bloom, de 0.5 a un milímetro sobre segundo. En la literatura, Sharman y Sherman dicen que es de 3.33 milímetros sobre segundo. Mientras tanto, también en la literatura dice que la velocidad de la mandíbula humana es de 25 milímetros sobre segundo. Entonces, es muy variado. Tenemos un abanico bastante amplio para definir la velocidad, pero como lo ven, no está definido, no está escrito en piedra. Entonces, podemos escoger la velocidad que llene nuestras necesidades. Y bueno, como lo mencioné, ¿no? Al inicio de este webinar, una de las principales cosas que queremos destacar el día de hoy es una prueba que últimamente nos han estado solicitando mucho y que es la famosa prueba de Bloom, ¿no? Esta prueba de Bloom no está limitada solamente al área de los alimentos. La hemos visto también en la parte farmacéutica. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues medir con la prueba de Bloom, ¿no? Buscamos ver alguna calidad en la gelatina, pues podría decirse que sí. En este caso, la prueba de Bloom, para hacer un poquito de historia, para irnos atrás en el tiempo, es, esta se definió a través de una organización que se llama la GMIA. La GMIA definió este método y pues, ¿qué es lo que busca, no? Es una forma de evaluación de la gelatina, ¿no? Y esto pues es un acuerdo internacional. Normalmente es, literal, como yo lo mencioné, es un copy-paste. La mayoría de las pruebas de Bloom se ejecutan idénticas. Inclusive la ventaja con nuestro equipo es que esta ya la trae programada por default. No necesitamos hacer ninguna variación. El equipo ya la tiene programada y solamente es ejecutarla, ¿no? ¿Y por qué es tan común esta prueba, no? Debido a su facilidad, es una prueba con bastante repetibilidad y es muy simple de realizar. Realmente no requiere de condiciones específicas. Entonces, vamos a ver cómo es la famosa prueba de Bloom. La prueba de Bloom, ¿qué es lo que me piden, no? Tal cual, como lo dice aquí el slide, no. Requiere de mezclar una solución de 6.67% de gelatina, en este caso, de la que ustedes quieran, gelatina, grenetina, colágeno, como le quieran llamar. Y una vez que nosotros preparamos nuestra muestra, tenemos que llevarla a caliente, ¿no? En este caso, a 60 grados centígrados. Una vez que la llevamos a 60 grados centígrados, pues, cuando la estamos preparando, debe de estar en un recipiente especial, ¿no? Que en este caso se conoce como frascos Bloom. Ya la tenemos ahí en caliente y ahora vamos a enfriarla, ¿no? Ahora hay que llevarla a la parte de 10 grados centígrados con la ayuda de un sistema de enfriamiento. Luego que nosotros ya la dejamos ahí una cantidad X de tiempo, la vamos a sacar y vamos a medir la fuerza necesaria que se le tiene que ejercer, ya sea con el texturómetro, con el antiguo CT3 o con el CTX o con el que ustedes manejen, a través de una sonda cilíndrica. Normalmente esta sonda ya está estandarizada, tiene media pulgada de diámetro y lo único que va a hacer la sonda es, va a penetrar, como lo mencioné, la famosa gelatina a una distancia de 4 milímetros y va a ser a una velocidad constante, ¿no? Entonces, esta es la famosa prueba de Bloom. En resumen, al final del día, lo que tenemos aquí en el slide, pues, son los sistemas o el mecanismo que lo lleva a que se pueda cumplir, ¿no? Lo que tenemos abajo es lo que nosotros conocemos como un gelatin system, traducido al español al castellano, es un sistema de gelatina, el cual, pues, tiene las herramientas necesarias para ejecutar la prueba de Bloom. El baño de calentamiento para llevar la muestra a una temperatura de 60, 65 grados. El baño de enfriamiento, que va a ser apoyado con un chiller para llevarlo a los 10 grados. Tenemos las botellas Bloom, que van en un rack o en una charola o en una canastilla, como le quieran llamar, que esta canastilla va adentro de estos recirculadores o baños, como les quieran decir, que están en el slide, y que finalmente, pues, la prueba, pues, yo la voy a realizar con un analizador de textura, ¿no? En este caso, se está mostrando el famoso CTX. Y, bueno, total, aquí está la famosa prueba, aquí hay un ejemplo visual, así es como se ve ya la prueba a 10 grados centígrados en una botella Bloom, con el famoso probador de media pulgada de diámetro, y haciendo la prueba con nuestro analizador de textura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar hacer con nuestra prueba Bloom? Pues, vamos a medir la resistencia en una amplia variedad de gelatinas, como les quieran llamar, agares, geles de almidón, geles de polisacáridos mixtos, pectinas, carragenina, alginato, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, ¿qué es lo que buscamos hacer, no? Aquí, como dice el slide, al medir la relación fuerza, deformación y la fuerza requerida para romper el gel, se pueden obtener suficiente información para clasificar los geles en categorías como frágiles, firmes, débiles, elásticos, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren ahondar un poquito más, en internet hay bastante literatura, les digo que realmente esta prueba ya está estandarizada, inclusive hay un manual de la GMI-A, donde viene específico, pues, todos los pasos que mencionamos ahorita en resumen, y que, pues, nos pueden ayudar a determinar, como lo dice él, especificar una categoría en particular para nuestra muestra. Pero, a grosso modo, es como se realiza la prueba de Bloom. Como lo menciono, es una prueba sencilla, inclusive la literatura lo menciona así, repetible, y que por eso ha tenido tanto éxito y que hoy en día se pide bastante. Entonces, esta es la famosa prueba de Bloom. Y bueno, en la parte de las diapositivas es todo. Ahorita vamos a pasar a ver el equipo como tal, no sin antes recordarle que, pues, nosotros, como Equipar, tenemos diferentes oficinas aquí en México. Tenemos nuestra oficina, nuestra casa matriz en la Ciudad de México, tenemos una oficina en Puebla, una en Querétaro, una en Guadalajara, una en Morelos, y, pues, pueden contactarlos a través de los teléfonos que están en pantalla a través del correo electrónico. Si ustedes también tienen algún otro comentario, lo pueden hacer a través de las redes sociales mediante un mensaje directo a cualquiera de los que están aquí presentes, estas redes, o me pueden enviar un correo a los datos que están aquí, ¿no? A brookfield.com.mx o a teflores.com.mx, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver el equipo. Ahorita me van a apoyar quitando el slide y vamos a ver nuestro equipo en pantalla. Permítanos un momento nada más. Lo que abre la cámara y permítanos nada más. Listo. Entonces, ya estamos aquí en pantalla. En este caso, aquí está el equipo físicamente. Como lo verán, pues, bueno, esta manzanita busca solamente ser un método de ejemplificación. Al final del día, pues, es una pelotita antiestrés, pero vamos ahorita a ponerla aquí en nuestro analizador de textura. Ahorita yo lo que tengo aquí colocado es el probador de acrílico de media pulgada de diámetro. Este probador que vemos aquí en pantalla es el que se pide para la prueba de Bloom. Como yo se los mencionaba, el CTX, dentro de las características que tiene, pues, no solamente es que tiene una gama de probadores bastante amplia, ¿no? Normalmente, nosotros manejamos este kit que está aquí. Es un kit de probadores generales. Así lo conocemos nosotros. Y es un kit que consta de 16 piezas. Estas 16 piezas sirven para diferentes pruebas. Como lo ven, pues, bueno, tenemos aquí solamente por mencionar, pues, para ejercer un estrés, como lo vimos en el queso. Tenemos una pequeña cuchilla para hacer cortes en galletas. Tenemos el probador acrílico que vimos para las masas, entre otros, ¿no? Entonces, este probador es una de las tantas opciones que ustedes pueden tener para realizar las pruebas de análisis de textura. Por eso es que se llama un kit de probadores generales. Sin embargo, al equipo se le puede adaptar cualquier accesorio que ustedes desean o que hayan visto en alguno de los catálogos de Brookfield para cualquiera de sus necesidades, ¿no? Entonces, es solamente para que ustedes lo conozcan. Este equipo, como lo ven, a diferencia de su antecesor, el CT3, es un equipo que cuenta con una pantalla a color. Es un equipo que cuenta con celdas de carga intercambiables. En este caso, la celda que nosotros tenemos ahorita es una celda de cinco kilos. Sin embargo, pues, bueno, hay una amplia gama ahí, ¿no? Manejamos un total de ocho celdas de carga. La celda más pequeña, que es la de cien gramos, hasta la más grande, que es la de cien kilogramos, ¿no? En ese ahí está la celda de un kilo, un kilo y medio, cinco kilos, diez kilos, veinticinco y cincuenta, ¿no? Son las celdas que nosotros tenemos disponibles y cada una se ajusta a las necesidades correspondientes. También, como podrán notar, el equipo se puede manejar de forma directa, de forma manual, como se conoce, o en inglés le dicen stand-alone mode. En este caso, no rependo yo de una computadora, de una laptop para manipularlo. Esto lo hace, pues, una ventaja, ¿no? Porque en otros lados les van a decir, oye, es que yo te vendo mi analizador de textura, pero sí o sí necesitas un programa y una computadora para manipularlo. En este caso, el equipo, como lo mencionó, se puede manipular de forma directa. Si yo quisiera, como periférico, un software para manipularlo con la computadora, lo puedo tener, pero como lo mencioné ahorita, es un periférico, no es obligatorio, no es mandatorio que lo tengan. Entonces, el equipo funciona libremente. Tiene un botón que es un paro de emergencia. En caso de que ocurra algún accidente, solamente presionamos este botón y el equipo para en automático. Evitamos así cualquier circunstancia grave que pueda ocurrir. No está por demás mencionarlo. Aquí hay un letrerito que dice que no debemos de meter la mano, pero, pues, por alguna omisión puede que lo lleguemos a hacer. Si se llega a presentar, presionamos el botón y el equipo para en automático, ¿no? No va a haber ningún daño. Otro punto importante es que, a diferencia de su antecesor, el CT3, este equipo, como lo verán, tiene una distancia o una trayectoria para hacer pruebas, pues, mucho más grande, ¿no? Era una limitante en el caso del CT3, era un equipo que no tenía tanta distancia y, por lo tanto, para pruebas de tensión, pues, no era muy viable. Sin embargo, pues, el CTX tiene esta variedad, ¿no? Tiene 280 milímetros de distancia, o sea, 28 centímetros para realizar pruebas de compresión y pruebas de tensión. Entonces, son de las características que hay que destacar de este equipo. Ah, otro punto importante, así no se me olvida. En el caso de que ustedes dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un CT3 y lo que quiero es hacer un upgrade. Quiero tener el CTX. ¿Puedo seguir ocupando los accesorios de mi equipo CT3 en el CTX? Y la respuesta es sí. Los accesorios son totalmente compatibles. No hubo una modificación en esto. ¿Y eso es para qué? Pues, para beneficiarlos a ustedes, ¿no? Solamente están haciendo un upgrade. No tienen que comprar todo de nuevo. Trabajan con la misma mesa, los mismos probadores, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que a ustedes les puede también servir en el caso de que ya cuenten con el modelo anterior y quieran venir al modelo que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Entonces, ahorita voy a hacer tres pruebas. Primero, voy a hacer la prueba con la famosísima manzana, con la pelotita antiestrés. Posteriormente, voy a hacer una prueba con una gelatina. Y después con unas galletas, ¿no? Entonces, para eso, pues, simplemente voy a tener que configurar el equipo, lo cual es muy sencillo. Coloco mi muestra. Y recordando el parámetro que vimos hace rato, ¿no? ¿Dónde voy a empezar? Normalmente, cuando yo hago una prueba de textura, la prueba de textura debe de empezar lo más cercano posible a la muestra. Si se dan cuenta, yo aquí tengo un espacio entre el probador y mi manzana. Este espacio yo lo debo de dejar lo menor posible, ¿no? Debo de dejar una distancia, pues, corta, lo más cercana posible a la muestra. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, simplemente voy a ajustar mi equipo, voy a hacer que baje. Aquí estamos viendo cómo está bajando. Y vamos a darle un poquito por arriba y ya quedó ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, voy a ajustar mi prueba, ¿no? En este caso, voy a decirle a mi equipo que haga una prueba de compresión. En este caso, voy a colocarle que sea una carga de activación, pues, pequeña realmente, pues, porque tengo una muestra que no requiere carga de activación. En este caso, voy a dejarle quizás 10 gramos. Vamos a colocar los 10. Enter. Voy a decirle que me deforme esta manzana unos 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Y que la velocidad de prueba sea la clásica, ¿no? Vamos a ponerle un milímetro sobre segundo. Una vez que ya tengo programada mi prueba en pantalla, lo único que voy a hacer es, pues, darle Start a mi equipo. Voy a presionar Start. El equipo va a empezar a trabajar. Ustedes escucharon un pequeño beep. Y estamos viendo cómo el probador ya está ejerciendo la presión. Inclusive, ustedes en pantalla están viendo cómo está deformando la manzana. En este momento, mi equipo me está dando valores. Yo estoy viendo en pantalla un valor de carga de 1,800. Y subiendo, va alcanzando 23 milímetros. Le falta todavía un poquito para llegar a su carga final. Y finalmente llegó a los 30 milímetros. Termina la prueba y regresa en automático. Yo puedo checar mis resultados en la pantalla. Ahorita si me apoyan con el zoom en la parte de arriba nada más, tantito. Está un poquito brillante la pantalla. Ahí está bien. Nosotros estamos viendo, en este caso, lo que yo les mencioné, es una prueba de compresión. ¿Cuál fue la carga de activación? O sea, esta fuerza necesaria para llegar al punto que yo le dije, los 30 milímetros. O sea, para llegar a esto, yo tuve que ejercer esta fuerza. 2,755.5 gramos. O sea, cuando ustedes presionan una pelota antiestrés y lo llevan a los 3 milímetros, esta es la fuerza que estarían aplicando sus dedos. Oye, ¿sabes que quiero ver el resultado de forma gráfica? ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. Yo le doy donde dice graph. Y el equipo lo que va a hacer en automático es graficarme lo que yo hice hace un momento. Nos vemos aquí. Ahí el pico máximo. Y una vez que el equipo fue para arriba, pues, fue perdiendo fuerza. Eso es lo que estamos viendo en ese gráfico. Voy a volver a hacer la prueba. Simplemente le voy a dar back. Voy a presionar el botón que dice aquí start. Y el equipo va a empezar a funcionar. Ahorita dejemos ahí la pantalla para que vean cómo es que va el equipo trabajando. Ustedes volvieron a escuchar un beep. Y significa, lo que vieron hace un rato, ¿no? El probador está bajando y busca alcanzar el valor meta, que en este caso es el que está aquí, ¿no? Recuerden que este valor meta es de 30 milímetros. Una vez que alcance los 30 milímetros, el equipo va a parar. Como lo ven acá arriba, me está diciendo la fuerza necesaria para llegar a ese valor, ¿no? Que ya casi llegamos a nuestro valor meta. Vamos a ver 27, 28, 30. Vemos que hay repetibilidad, ¿sí? 2,750. Hace rato vimos 2,755. Lo cual es, pues, repetibilidad a final del día. Lo que buscamos con nuestras muestras, ¿no? Entonces, así es como nosotros generamos una prueba de comprensión. Ahora, vamos a hacer una prueba de Bloom. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dice configuración, aquí donde dice tipo de prueba, voy a modificar. Voy a buscar algo que diga Bloom. Simplemente le doy Set. Y el equipo, como yo se los mencioné, ya tiene cargada por default la prueba de Bloom. Si ustedes aprecian, yo no puedo acceder a modificar este menú, porque es una prueba que ya está estandarizada. Entonces, ¿qué es lo único que resta aquí? Solamente colocar la muestra, ¿no? Entonces, para colocar la muestra, ahorita sí voy a pedir que hagan Zoom. Para que vean cómo voy a subir el brazo. Y ustedes aprecien cómo voy a colocar la muestra, ¿no? También acabo de atravesar en pantalla. Voy a agarrar mi muestra, que en este caso es una gelatina. ¿Cómo voy a mover mi brazo? Voy a presionar aquí donde dice Adjust Beam. Y el brazo en automático empieza a subir, ¿no? Esta flechita, como lo ven hacia arriba, indica que pues tiene que subir. Si yo presiono la de abajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues va a ir para abajo, ¿no? No hay mayor problema ahí. Entonces vamos a retirar nuestra manzana. En este caso, vamos a abrir nuestra gelatina. Es una gelatina que compramos hace un momento. Ahorita, pues bueno, les recuerdo que no está a 10 grados centígrados. Lo ideal es que estuviera a 10 grados centígrados para ejecutar la prueba. Pero para el fin didáctico ahorita es más que suficiente, ¿no? Coloco mi muestra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a buscar lo que decía hace rato, ¿no? ¿Dónde empezar? O en inglés, how to start, ¿no? ¿Dónde voy a empezar? Pues lo más cercano a la muestra, ¿no? Entonces ahorita la voy a centrar. Voy a bajar otra vez mi probador. Y voy a buscar que esté lo más cercano a la superficie de la gelatina. Listo. Ahí está ya mi gelatina. Está lo más cercano posible. Y lo único que voy a hacer, como hace un rato, es presionar start. Entonces ahorita se me apoyan haciendo zoom para que se vea otra vez la pantalla. Ya colocamos la muestra. Simplemente voy a darle start. Y el equipo va a empezar a hacer solito la prueba de Bloom. Ustedes notarán, va a alcanzar el valor meta que son los 4 milímetros. Y terminó la famosa prueba de Bloom. Así de rápido se realiza esta prueba. Me dice que mi gelatina, la carga Bloom, son de 27.7 gramos. No hay más. Así de fácil es ejecutar la prueba de Bloom. Quiero ver la gráfica. Presiono graph. Y espero a que me dé mi gráfica. Vean qué bonita está esa gráfica. Toda suavizada. Le doy back. Regreso a mi resultado numérico. Si sigo haciendo pruebas de Bloom, lo único que tengo que hacer es cambiar la muestra. Y finalmente vamos a hacer la prueba con la galleta. Vamos a ajustar nuestro brazo. Vamos a retirar nuestra gelatina. Y vamos a abrir nuestro empaque de galletas. Perdón si me atravesé otra vez en pantalla. En este caso, pues, es una galleta de una marca comercial. Voy a ponerla aquí. Es una galleta común y corriente. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a colocar en la base... ...de mi equipo. En este caso, en esta mesa ajustable. Voy a cambiar el probador para que vean que también es sencillo. Voy a retirarlo. Este probador... ...para retirarlo. Nada más... ...hago este movimiento. Y quedó listo. Este ya quedó liberado. Voy a seleccionar otro. En este caso, quizás voy a poner... ...esta cuchilla. Vamos a ajustarla nuevamente. Si se dan cuenta... ...el trabajo lo hago aquí. Voy a colocarlo... ...nuevamente en nuestro equipo. Y tal cual otra vez. Voy a ajustar la cuchilla. Voy a dejarla a la altura necesaria. En este caso, lo más cercano a la galleta. Y voy a volver a programar. En este caso, voy a hacer nuevamente una prueba de compresión. Vamos a hacer una compresión. Y ahorita lo que vamos a modificar, pues... ...quizás el trigger no requiero tanto. Vamos a ponerle... ...¿qué les gusta? 7. Si se dan cuenta, el trigger yo lo puedo cambiar... ...modificándolo a través de estos botones. O, si es más fácil, le doy donde dice Edit. Y pues simplemente le doy Clear. Le doy 7. Le doy Enter. Y ya queda programado, ¿no? Deformación... ...30 milímetros. Vamos a ponerle 15. Vamos a darle Enter. Voy a respetar la misma velocidad. Y vamos a comenzar nuestra prueba. Simplemente voy a volver a presionar Start. Y... ...ahorita sí... Voy a hacer dos pruebas, si quieren, para que vean cómo se hace la fractura en la galleta. Y después el valor numérico sale. Entonces vamos a ver ahorita cómo se ve desde pantalla de esta parte. Vamos a darle Start. En este caso vemos cómo se está fracturando la galleta. Si se dan cuenta, ahorita yo hice un paro de emergencia. ¿Por qué? Pasó el valor que yo estaba esperando. Y ya casi presionaba aquí la base. Puedes subir la pantalla tantito, Jules. Yo te activé el paro de emergencia. Me dice que lo activé. Lo quiero retirar. Le doy Rehome. Y vuelvo a configurar. ¿Esto por qué? Porque sí evito un daño en mi accesorio. Entonces aquí es importante siempre medir las condiciones de la galleta. Al final del día sí cumplí. Fracturé la galleta. Si pueden apoyarme con el zoom para que vean cómo quedó la galleta. Vamos a volver a hacer la prueba. Tenemos bastante muestra. Quedó fracturada. Simplemente vamos a cambiarla. ¿Puedo retirar la base? Sí, puedo retirar la base para limpiarla. No hay ningún problema. Vamos a retirarla para hacer una pequeña limpieza. La volvemos a colocar. Queda listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nuevamente? ¿No? Vamos a poner otra galleta. En este caso, ahí está la galleta. Vamos a volver a configurar. Vamos a ajustar nuestro brazo. Y vamos a bajarlo, ¿no? En este caso, ustedes ven que también es bastante rápida esta parte. En el modelo CT3, los incrementos para bajar el brazo eran de un milímetro por milímetro. Y aquí, pues, realmente esto se hace bastante práctico, ¿no? Ya casi llego a donde está mi galleta. Ok, está aquí una pregunta que sale de rápido. Oye, ¿tu equipo tiene garantía? Sí, el equipo tiene garantía de un año con nosotros contra cualquier defecto de fábrica y o vicio oculto. En este caso, bueno, ya volví a programar terminando esa pregunta. Ya coloqué aquí. Y vamos a volver a realizar nuestra prueba, ¿no? En este caso, quedamos que era una prueba de compresión. Vamos a modificar la deformación. Que no sean 15, vamos a ponerle que sean 8 milímetros. O sea, casi la mitad de lo que teníamos hace rato. Vamos a ponerle 7 por cualquier cosa. 7, Enter. Ya queda ahí. Y voy a darle otra vez Start. Entonces, otra vez vamos a ver. Podemos bajar la cámara, por favor, para que se vea cómo está la galleta. Listo. Entonces, vamos a centrarla nada más. Está centrada. Vamos a darle Start. Nosotros ya vimos cómo la fracturó y... Ya alcanzó su valor meta. Ahí sí. Vimos tal cual. No tuvimos un efecto de base. Y estamos teniendo, pues, un resultado numérico acá en la parte de arriba, ¿no? En este caso, para que la galleta se fracturara, o la primera... O así que la primera parte de ella, porque llegó hasta el relleno, sería de 3808.9 gramos, ¿no? Vamos a ver cómo se ve la gráfica. Y pues sí, aquí estamos viendo claramente cómo se fueron dando las rupturas, ¿no? El primer pico, cuando entre en contacto con nuestra galleta, cuando le empieza a romper, se vuelve a presentar otro pico, vuelve a fracturar, hay otro pico, justamente casi antes de entrar al relleno, podría decirse, tenemos este trópico, y de ahí vemos cómo va cayendo ya drásticamente, ¿no? A estas montañitas. Y esta última podría ser, pues, cuando esta galleta, la parte de la galleta estaba cediendo, ¿no? Entonces, aquí vemos tal cual la cantidad de fuerza necesaria, pues, para fracturar una galleta, que fue de 3808.9 gramos. Entonces, bueno, fuera de eso, pues, ya vimos tres muestras, tres pruebas diferentes, una prueba controlada, una prueba de Bloom, y una prueba con una galleta, ¿no? Aquí quizás lo ideal hubiera sido tener la cama de tres puntos, sin embargo, pues, bueno, al no tenerla, al carecer de ese accesorio, pues, simplemente nos adaptamos a nuestra necesidad, que fue de colocarla aquí, evitar un efecto de base, poniendo una distancia de viaje, pues, un poco pequeña. En este caso fueron los 7 milímetros, para alcanzar, pues, un resultado. Entonces, esto ha sido todo, al menos ahorita, por la parte de la demostración del equipo, y vamos a proceder con la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues, bueno, les vuelvo a repetir, ¿no? Va a salir una pequeña encuesta en Sorby Monkey. Les pedimos que, por favor, la llenen, y en caso de requerir alguna constancia, como lo mencionó Cristian, hace un rato, es importante que nos la soliciten a través del llenado de esta encuesta de Sorby Monkey. Entonces, una vez recordado esto, vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas. Hola, Tairis, qué gusto y qué bien. Bueno, el tema es bastante interesante, sobre todo porque tiene muchas aplicaciones, y, pues, no siempre es para el área de alimentos, sino también para la industria farmacéutica y algunas otras industrias que, bueno, siempre este tema genera como mucho interés. Bueno, además de algunas felicitaciones, vamos a empezar con la serie de preguntas. y, bueno, Emanuel Flores dice, ¿este último accesorio funciona para productos cárnicos? Muy buena pregunta. De hecho, pareciera que puede funcionar para accesorios cárnicos, pero yo no lo recomiendo para esa parte. Para la parte de cárnicos, hay una cuchilla especial, que es el accesorio que se llama TA52 Morse, que es una navaja como tal, y que sirve para hacer los cortes en productos cárnicos. Entonces, yo te recomendaría que trabajaras mejor con este accesorio, y que, pues, nos puede cuantificar la fuerza en una carne, ya sea, pues, tal cual, en, me imagino, el trozo, el filete, o en una carne tipo hamburguesa, etcétera, ¿no? Normalmente se trabaja con este tipo de cuchillas para cárnicos. Ok, dice, dice Jesús Farías, ¿sería mejor hacer una medición previa de la galleta para no estar haciendo varias pruebas de ensayo y error? De hecho, bueno, ¿hacia dónde va este detalle? Lo que salió hace un rato, no es que haya sido, pues, una parte incidental. Normalmente se recomienda que ustedes tengan un vernier para que conozcan el tamaño total de su muestra. Yo no voy a carecer de un vernier, realmente lo hice a prueba y error, pero lo recomendable es tener este vernier, medir el tamaño total de tu muestra, y como lo mencionamos, ¿no? En los slides, alcanzar por lo menos o llegar a un 65% del tamaño de nuestra muestra para poder tener una buena lectura. Entonces, aquí lo ideal sería, pues, tener un vernier, tener una regla para conocer las dimensiones de su muestra y que, pues, no sucedan este tipo de cuestiones. Y se los comento, ¿no? Esto es algo muy común. Nos ha tocado ver usuarios que han deformado sus accesorios, pues, por no tener esta consideración. Entonces, si tengan una regla, tengan un vernier para conocer las dimensiones totales de las mismas. Al final del día, en el caso de que ustedes tuviesen también el programa que es el Textur Pro, el Textur Pro para hacer pruebas de porcentaje de deformación, les pide las dimensiones de la muestra. Entonces, es necesario sí o sí tener una regla o un vernier, como lo mencioné, para poder conocer las dimensiones de la misma. Muy bien. Abdiel Josafat Jordán Cardenas pregunta, muy buenos días, ¿se podría ocupar para evaluar las texturas de películas? Las texturas de películas. Bueno, respecto a esta pregunta, sí tenemos usuarios que miden la textura de biopelículas. Quizás no son películas como tal, pero biopelículas. Son plaques, ¿no? También. Exacto. También de empaques se puede medir, simplemente que ahí son pruebas de tensión. En vez de ir hacia abajo, voy hacia arriba, ¿no? Generar un estrés uniforme en esa muestra. De hecho, se tiene que preparar una probeta. La probeta debe de tener normalmente la forma de un reloj de arena. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es generar la tensión en un punto de ruptura especial, que normalmente debe ser en medio de la muestra, y que sea correcto, ¿no? Porque luego si no generamos esta probeta de forma correcta, cuando lo colocamos en las mordazas, que es un accesorio que también se vende para este tipo de pruebas, se empieza a deformar, pero no sé de la punta de este lado, y pues no me sirve a mí que se rompa la película de la parte superior izquierda, ¿no? Yo lo que quiero conocer es la ruptura en ese punto de inflexión, que es justamente en medio de la película, ¿no? Pero sí, se puede hacer el ensayo en películas. Muy bien. Aileida Selene Hernández Cázares, en el caso de punción, ¿qué accesorio puede usar y cuál para penetración? ¿Cómo difiere el grosor del accesorio? Pues bueno, ahora sí que al final del día, tanto la punción como la penetración, es la misma prueba, ¿no? Es una prueba de compresión que me va a generar el equilibrio, en este equipo. Existen diferentes accesorios, como lo mencioné, solamente porque aquí tengo uno que es fácil de ver. Si se dan cuenta, bueno, es como literal, es una aguja. Aquí puedo hacer una punción. De hecho, como anecdotario, este accesorio una vez lo ocupé para medir la textura, y sustituyendo el uso de un penetrómetro que tiene en este tipo de puntas, para medir la fuerza necesaria en una resina acrílica terminada. Entonces, para tener repetibilidad, se requería un accesorio similar al que utilizaban en el penetrómetro. El penetrómetro, les digo, es literal, es una punta de estas, y pues la punción se generó ahí, ¿no? La compresión, pues yo la puedo generar con cualquier accesorio, ¿no? Al final del día, siendo este, o normalmente, pues, los probadores cilíndricos, ¿no? Este probador cilíndrico, sirve para hacer esa penetración. Normalmente este lo podemos ver en frutas, en verduras, en cualquier otro producto, inclusive también para los sólidos suaves, podemos hacer penetración con este tipo de cilindros. Entonces, bueno, el CEL trae varias pruebas y de diferentes espesores para que ustedes puedan hacer la penetración con el cono, ¿no? Los conitos que tienen ahí, o la punción con diferentes puntas que se tienen con algunos diámetros distintos, y obviamente dependerá mucho del tipo de muestra, ¿no? La presión sobre el área que quieren hacer, obviamente entre más pequeña sea, va a ser más rápido de romper. Es correcto, Cris. Muy bien. Nos pregunta, dice Janet Vallejo Gutiérrez, en el caso de un pimiento, ¿cómo debe de ser la muestra? ¿Se lo coloca igual que la manzana? Supongo que va a ser como muestras distintas, ¿no? No tan uniformes como la manzana. Exacto. Sí, de hecho, es una pregunta también bastante común, porque ciertamente, ¿no? Yo aquí lo que tengo, pues, realmente busca simular una manzana, en una forma ideal, ¿no? Sin embargo, sabemos que las manzanas no se producen en forma masiva, y no podemos pedirle a la naturaleza que sean iguales. Dado que los pimientos ocurre lo mismo, los chiles ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que ustedes hagan un estándar, ¿no? En este caso, normalmente, cuando yo trabajo con manzanas, buscamos que a la mayoría, o al menos todas, se parezcan, aunque tengan irregularidades, que no pueden ser, pues, ahora sí que, removidas, ¿no? Normalmente, pues, van a venir diferentes. Lo que se busca es, se homogeniza parte en la manzana, y ahí es donde ejecutan la prueba, ¿no? En el pimiento podría suceder lo mismo, ¿no? Normalmente, pues, todos tienen una curvatura, sería cortar el pimiento, buscar que todos tuvieran la misma, o casi idéntica curvatura, y ejercer la prueba ahí, ¿no? Al final del día, siempre se recomienda, pues, hacer un estándar, ¿no? Un molde definido de la prueba. En muchos lados, es fácil aterrizar este ejemplo, pues, con las galletas, ¿no? A lo mejor, una galleta de animalito, pues, también sabemos que no siempre tienen la misma forma, ¿no? Quizás a veces ni parecen animalitos, se ven deformes, pero, al final del día, todas tienen un centro, ¿no? Yo lo que buscaría es penetrar en el centro de esa galleta, con el probador que mejor se ajuste, y tener ahí repetibilidad, ¿no? Lo mismo va a pasar con frutas y con verduras, buscar que sean lo más posible semejantes, y ejecutar la prueba, haciendo, pues, un estandarizado de la misma, ¿no? Se vale cortar y ejecutar en un punto en específico, pero que sea similar, ¿no? Excelente. Nos preguntan de la calibración, ¿cada cuándo se recomienda? Si es necesaria, ¿cómo se recomienda hacer? Etcétera. ¿Qué nos puedes decir de la calibración? ¿O verificación también? Ok. Respecto a ese punto, porque es muy importante, si hay compañeros ahorita de industrias donde sea obligatorio, la calibración del equipo, este equipo por fábrica viene ya calibrado, viene calibrado tanto el equipo como la celda de carga que se encuentra en este lado. Ahora, cuando se llega a la recalibración, porque eso sería lo que pasaría a futuro, es, oye, ¿existe un lugar donde calibren los equipos? Si ustedes se meten a la página www.ema.com, que es la entidad mexicana de acreditación, ustedes si buscan por magnitud, no van a encontrar que existe la magnitud análisis de textura, literal. Si se han puesto a curiosar por ahí, habrán notado este detalle. ¿Por qué? Porque no es un parámetro que exista dentro para poder hacer la medición, que sí es lo que existe. En este caso, como el equipo ejerce una compresión, se puede hacer una calibración a través de pesas suspendidas, o masas suspendidas, como le quieran llamar. Si ustedes adquieren uno de estos equipos, normalmente se les recomienda que adquieran este set de masas suspendidas, para que ustedes realicen sus calibraciones de forma cotidiana, y para que la persona que les va a ayudar a calibrar el equipo, lo haga por este parámetro, y se apoye de estas masas, porque realmente son masas especiales. No en todos lados se encuentran. Entonces, la periodicidad de la calibración, pues, como en cualquier lado, debe ser por lo menos una vez al año. Las verificaciones, ustedes las pueden realizar conforme a sus procedimientos internos, ¿no? Nos hemos topado lugares en que, oye, ¿sabes qué es que mi verificación interna? Me dice que yo lo haga una vez cada que ejecute una lectura. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Oye, me dice que lo haga una vez al mes, hazlo una vez al mes. Normalmente, la verificación es para ver si el equipo está dentro de las condiciones o no. ¿Qué tan cercano, qué tan lejano lo puedo hacer? Les digo, va a depender mucho del lugar donde estén, pero por lo menos estimaría que una vez a la semana o cada 15 días, ustedes estuvieran realizando de forma cotidiana, pues, una verificación, y la calibración, como lo mencioné, de forma anual. Entonces, así es como se calibra este equipo, a través de un set de masas suspendidas. Ahora, las masas van en función de la celda de carga, con la cual ustedes estén trabajando. Si yo aquí tengo una celda de carga de 5 kilos, hay un set de masas de 5 kilos, para hacer la calibración de este equipo. Si tuviera el de 50, pues, está el set especial para 50. Si tuviera la de 100 gramos, existe el set para la de 100 gramos, ¿no? Entonces, es importante que, si ustedes quieren realizar la calibración de su equipo, identifiquen primero la celda de carga con la cual estén trabajando, y ahora sí proceder a solicitar el accesorio correspondiente. Muy bien. Voy a estar consolidando, porque el equipo nos empieza a rebasar, y tenemos el siguiente webinar a las 11. Entonces, nos preguntan en término de las normas. Nos dicen en Facebook que si hay alguna norma que establezca los parámetros para cada alimento, así como las pruebas de calidad en los alimentos. Y también, Juan Carlos Aguilar, ¿qué norma utilizar Odín para determinadas pruebas, determinar las pruebas? Ok, bueno, realmente son preguntas ya muy especializadas en este caso. Como tal, si ustedes se van a la literatura, no van a encontrar que diga la ACTM fulanita de tal, te pide que ocupes bla, 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 bla. No, no hay así como tal una norma. Tampoco hay un ABC de la textura, así como tampoco hay de la viscosidad. Tampoco hay un ABC de la textura, ¿no? Normalmente estas pruebas son de prueba y error, por eso lo mencioné, ya hay un slide en la parte de las velocidades de prueba. Ustedes ven que hay una cantidad grande, la velocidad puede variar. Si yo me quiero apoyar en la literatura, pues bueno, puedo mencionar o referenciar el autor que dijo, yo a esta velocidad encontré este resultado de textura. Sin embargo, pues hay diferentes formas de llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, si no hay como tal una estandarización y hay un ABC de la textura para definir los parámetros que ustedes quieran cargar para este tipo de accesorio. Igual apliquen las farmacopeas, ¿no? Las farmacopeas a lo mejor si ya viene estandarizada esta parte, pero les va a decir, utiliza tal probador y utiliza tal cantidad de carga para ejercer esta prueba, ¿no? Como la prueba de Bloom. Exacto. Va a venir muy variado. No hay tal cual algo establecido, algo que esté escrito en piedra. Como voy a citar el ejemplo, porque también lo maneja Brookfield, que es el viscosímetro KU3, el viscosímetro Stormer, que ese sí va en función de la norma ACTMD 532, si mal no recuerdo, y que les dice que el viscosímetro, pues sí tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Para este equipo, pues no lo hay como tal. Ok. Nos preguntan también, voy a estar haciendo como grupos de preguntas. Elige Alcocer, Alfredo García, más o menos una misma pregunta. ¿Hay alguna cantidad de muestra mínima para la prueba o dimensiones en caso de que tengan algún volumen? ¿O cuál sería la muestra mínima para poder hacer una evaluación? Ok. Como lo vieron, pues bueno, netamente, pues dependo de la cantidad de muestras, de la cantidad para estandarizarla también, como lo mencionamos, y evitar las condiciones para evitar también el Base Effect, el Edge Effect y el Surface Effect, ¿no? ¿Qué nos decía el Edge Effect, no? Nos dice, pues bueno, por lo menos que sea tu muestra dos veces del tamaño del diámetro de tu probador. Ah, ok, bueno, ahí sí no sé de qué tamaño sea su muestra, pero por lo menos que sea dos veces el tamaño para cubrir esta parte del Edge Effect. El Base Effect, ¿sabes qué? No puedes penetrar más allá del 65%, como lo vimos en la galleta, mi galleta está limitada, ¿no? Tengo una superficie pequeña, la mido con el Vernier, y veo que no sobrepasa estas condiciones. Surface Effect, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo que aplicar un trigger alto, pero igual, si solamente tengo un porrón o un recipiente donde haya una muestra fluida o semisólida, pues por lo menos que el diámetro sea dos veces grande o superior, por ejemplo, si ocupara este probador, que sea dos veces grande la boca del recipiente para que entrara, ¿no? Y también, si veo que a lo mejor estoy trabajando con un accesorio cónico, pues también que sea, o que tenga el suficiente espacio para que el probador entre la superficie del probador, pero que no vaya a pegar con la base, porque si pega con la base de donde esté contenido, pues se va a dañar, ¿no? Les digo, puede variar, no les puedo decir una dimensión específica, porque los recipientes, la cantidad de muestra necesaria varían. Entonces, es lo como lo decía, no está estandarizada la prueba. Si ustedes quieren estandarizarla, pues tienen que hacer el análisis primero de lo que tienen, las cantidades, y ahora sí, escoger el accesorio que más se ajuste a esta necesidad. Excelente. Y bueno, por último, bueno, no sé si pudieran volver a poner la liga, porque están preguntando dónde es, es donde se solicita la constancia. Otra vez, no sé si pudiéramos poner la parte del SurveyMonkey. Ahí es donde ustedes pueden registrarse para que puedan colocar sus datos o su información, y con mucho gusto nosotros enviaremos su constancia al correo que nos indiquen en la misma. Tailis, nos preguntan también el hecho de la extracción de datos. ¿Es forzoso el software o lo pueden hacer sin el software? Como lo mencioné hace un rato, el equipo puede funcionar sin software o con software. El software, ¿qué es lo que nos da? Nos da un upgrade nada más. El software es si yo quizás quisiera tener los resultados generados en una base donde yo los pueda referenciar o agarrar rápidamente, como es mi computadora. Todo lo que yo genere en mi computadora se va a ir guardando en ella. Lo que yo genere aquí en el equipo, lamentablemente no. El equipo solamente me puede exportar los resultados a través de una USB, pero yo se lo tengo que indicar. No es de forma automática. Entonces, este equipo no tiene una memoria. El software, como lo mencioné, es el upgrade que te da. Además de que el software, pues bueno, tiene algunos cumplimientos, ¿no? Dependiendo donde estemos, el software tiene cumplimiento con el apartado 21 CFR parte 11, que es de la FDA, y la cual, pues este apartado nos dice a nosotros que el equipo necesita cumplir con la gestión de usuarios, firmas electrónicas, etcétera, ¿no? En el caso, pues también te genera reportes en PDF no editables para la entrega de esto, y que pues no hay una alteración, ¿no? Ese es el upgrade que te da el software, pero si realmente no requieres de estas características, puedes manipularlos directamente desde aquí. Sí, puedes esforzar tus resultados en una USB si quieres tenerlos como red de respaldo, o seguir trabajando con la bitácora tradicional, que es la bitácora a mano. Ok, perfecto. Bueno, con esto terminamos. Hay varias preguntas, ¿no? El tema de algunas aplicaciones un poco más especializadas, ¿no? Para churros, para algunos frutos, alimentos pesqueros. Hay como muchas preguntas en relación a las aplicaciones. Todo se puede hacer en estos equipos, en este equipo, obviamente hay que ver el tipo de celda y los probadores, pero realmente en alimentos básicamente todos pueden entrar. Y bueno, pues si requieren alguna constancia, ahondar un poco más en alguna pregunta, algún tema, algún comentario, algún tema de cotización también, con mucho gusto lo pueden hacer también en el SurbiMonkey. Ahí en las preguntas que se les va haciendo, ustedes tienen interés en ahondar un poco más, con mucho gusto pudiéramos nosotros hacerlo. De ahí en fuera, la presentación no se las podemos compartir, ni información que es delicada. En ese caso, espérenos, por favor, para que podamos subir este video. Lo haremos en cuanto antes se edite. En nuestro sitio web, ustedes pueden ver la parte de videos, ponen su información, nos adaptan sus datos, y en ese momento pueden tener acceso a toda la biblioteca que tenemos, con ya más de dos años, subiendo este tipo de webinars, demostraciones, charla con expertos, y todo aquello ahorita nuestro compañero Julio lo está haciendo. Ahí es donde vienen los otros videos. Y bueno, ustedes ya se registran, y en el momento de que viene el registro, ahí está. Es información muy básica, la que se les pide, y pueden tener acceso a esta biblioteca, para que puedan retomar algún tema, ver alguna parte, alguna diapositiva que les interesó, o aprender más de otros equipos que, como les mencioné, desde hace dos años, tenemos de todas nuestras 24 líneas que representamos. Pues ahí está toda esta información. Y bueno, pues no se pierdan el siguiente, que es en media, bueno, 40 minutos, es aprender a determinar la humedad en alimentos con termobalanzas. Y bueno, toda esta semana está dedicada a la industria de los alimentos. Tenemos varias técnicas, métodos, y equipos, para que ustedes puedan aprender, conocer, entender, sensibilizarse, y saber un poco más de nosotros como organización, y de, pues el conocimiento que tenemos, la asesoría que damos, y bueno, para que aprendan también más de los equipos que nosotros distribuimos. Y si en algún momento ustedes ya tienen alguno, bueno, puedan saber cómo eficientarlo. Entonces, por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos, que nos dedican, y bueno, esperamos que este material les sea de utilidad, y de interés. ¿Sale? Bueno, Tyrese, no sé si quieres despedir a nuestra audiencia. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este webinar, y nos estamos viendo próximamente. Ahorita en un ratito, veremos otro webinar, que es referente al área de alimentos. Los invitamos a toda esta semana. Y cualquier otra duda, ya saben, pueden escribirnos a brookfield.com.mx, y con gusto, pues les daremos respuesta a sus dudas. Que tengan un excelente día, y nuevamente un placer tenerlos aquí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!